Padre, quiero perdonar, asumo mi responsabilidad en nombre de la mente colectiva, entiendo que todo esto que parece suceder ha sido pedido desde el miedo, decido hacer las paces con el mundo, con la mente que olvido, ya no quiero postergar más el dolor, no tengo ya capacidad para sufrir más, entrego todo esto y me deshago del dolor que parezco sentir cada vez que el miedo se apodera de mí. Quiero ver el mundo de otra manera, quiero hacer las paces con las cosas, con los animales, las piedras, las personas, los astros y planetas, con el universo entero y con los universos, con todo lo que parecen ver mis ojos, quiero hacer las paces con todo lo que he creído pelearme y luchar, con las figuras de hombres y niños, mujeres y ancianos, con gobernantes y habitantes de la calle. Quiero ser la paz que habita mi ser. Quiero ver esto de otra manera. Ya no quiero ver con la visión limitada que los ojos me ofrecen, quiero la visión que no depende del cuerpo, la del amor, quiero la experiencia de vida que nada tiene que ver con la visión limitada que los ojos me deshago de todo lo que hasta este punto del camino me ha impedido caminar, más suelta, más ligera. Te hablo en nombre mío como aspecto de la mente y en nombre de todos los demás que están en mí. Te hablo en nombre de todos porque sé que todos queremos despertar de nuestras pesadillas más tristes e infelices. Padre, no sé qué pase después, pero entrego este futuro a partir de este instante en el que decido cambiar mi manera de percibir. Pongo el futuro de la mente en ti para que todo lo que haya estado equivocado se deshaga y ya no tenga consecuencias desde el miedo. No sé qué suceda y no pienso respaldar una vez más al miedo. Dejo que todo ocurra y confío en ti. Confío y me entrego. Me desarmo de todas mis vestiduras y corazas. desnudo mi ser de todo lo que parece haberme protegido y me entrego sin defensa alguna. Gracias, Padre. Descanso en ti y me regocijo en la experiencia que el perdón me ofrece. Entiendo y acepto el cambio de mentalidad y me permito disfrutar de esta paz que es mi estado natural. Bien. Bien. Bien.